Hace 19 años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorgó al Carnaval de Oruro el título de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, un reconocimiento que lo hace referente invaluable de la tradición y cultura en el mundo. Cada año, nuestra tierra es testigo de la más grandiosa e inigualable expresión de fe, en la cual danzarines, músicos y artesanos se unen para dar lugar a un espectáculo incomparable. Las calles se llenan de fiesta, danza y sonidos vibrantes que invitan a ser parte de la magia y el encanto del majestuoso Carnaval de Oruro. Dieciocho especialidades de danza reflejan en la fastuosidad de los trajes, máscaras, melodías y coreografías, vertientes de cultura viva, que se fusionan en un escenario de paz, transmitiendo una diversidad de sensaciones que notizan las miradas expectantes. A lo largo del día y la noche, miles rinden homenaje a las raíces ancestrales y religiosas, riquezas que los antepasados dejaron como legado mítico e histórico, transmitidos de generación en generación. Y cuando todo parece terminar, la ciudad minera ya inicia la preparación para el siguiente año. Todo esto solo con la venia de la patrona del socavón, porque nuestra madre, la Virgen, así lo ha de querer. Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Gobierno Autónomo Municipal de Oruro.